En la ribera del mar de Galilea, Jesús se posó en el monte elevado. Multitudes afluyeron desesperadas, con dolores y males esperanzadas. Tullidos, ciegos, lisiados y mudos, ante Él sus aflicciones desnudos. A sus pies los tendieron con fe, y Jesús en amor sanó con poder. La admiración llenó el aire sereno. Lisiados danzaban, ciegos ven el terreno. Mudos cantaron himnos de gratitud, y tullidos caminaron con plenitud. La gloria al Dios de Israel resonó en el milagro que Jesús otorgó. Pero el Maestro, con ternura profunda, ve en la multitud otra necesidad fecunda. Me duele verlos sin pan en la mesa. Tres días conmigo su hambre pesa. No quiero despedirlos sin alimento. Pueden desfallecer en su intento. Los discípulos perplejos inquirieron. En este lugar despoblado, ¿cómo proberían? Siete panes y peces, fue su respuesta. Ante la necesidad, una pequeña ofrenda. Ordenó Jesús que la gente se acomodara. En el suelo, la esperanza se fraguara. Tomó los panes, los pescados también. Dio, gracias a Dios, el gesto de su bien. Partió y compartió con gesto divino. Siete panes y peces en su destino. La multitud saciada no quedó desierta. Siete canastos de sobras muestra de su puerta. En las palabras del Santo Padre resonó. La compasión, la ternura.